Hola Sagitario, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy. Tenemos tres lecturas de tarot, números de la suerte, afirmaciones positivas y más sorpresas. Así que quédate conmigo hasta el final. Mucho cuidado, mucho cuidado para ti, amiga, amigo de Sagitario, en estos días, en este cambio que es importante para ti, en este embarazo, el embarazo de tu pareja, el embarazo de una hija o de la pareja de un hijo tuyo. Hay alguien que no está contento, no te digo que va a hacerle algo al bebé, pero hay alguien que no está contento de este embarazo. Es posible también que en el inicio de un negocio propio, porque esta carta me puede hablar de negocios propios, de ventas, de producción, haya alguien que esté boicoteando las ventas, que esté oponiéndose las ventas. Mucho cuidado porque está poniendo trabas, trabas, pequeñas trabas. No es que está de manera directa molestando para que no haya estas ventas, sino que está poniendo trabas. Si es que tu deseo es empezar a trabajar en algún lugar que es un cambio favorable para ti, hay alguien que está poniéndote trabas para empezar a trabajar. Ya vamos a ver otras lecturas, pero esta lectura me dice que hay que tener cuidado. Es un falso amigo, es una persona que te sonríe o una falsa amiga, una persona que te sonríe, que te dice que todo está bien, que está feliz por ti, pero no, te está haciendo barbaridades y media. Incluso, ojo, incluso, y no suelo decir, si tú ya me has seguido por bastante tiempo en este canal, tú sabes que yo no menciono este tipo de cosas con frecuencia, pero yo creo que incluso te podría estar haciendo algún tipo de mal de ojo, algún tipo de daño a nivel energético, emocional. Una persona que te está manipulando es un cambio demasiado importante para ti, demasiado positivo para ti. Y vienen cosas muy buenas con este cambio de trabajo, con este nuevo negocio propio, con esta situación nueva que tú estás dando a luz, o con este embarazo que tú estás teniendo, o tu pareja, o alguien cercano a ti. Y hay alguien que te dice que está muy feliz, que está muy contenta, pero te está mintiendo. Ojo, me dicen las cartas que tú tienes demasiado poder, demasiada fuerza, que no va a poder en tu contra. Nada va a estar en tu contra. Tú vas a salir victoriosa, vas a salir victorioso. Este embarazo sale completamente bien. Este negocio propio sale completamente bien, pero debes darte cuenta de quién es esta persona. Es una persona que ha estado cerca de ti ya bastante tiempo, no es una persona nueva. Pero como te digo, tú vas a tener la victoria, tú vas a tener el triunfo. Este embarazo sale bien, este negocio propio sale bien, este trabajo autónomo sale bien. Por favor, a esa persona que te dice en el oído, mira, sigue en este trabajo, no te cambies, ¿para qué vas a iniciar tu negocio propio? Te están tratando de lavar la cabeza para que no inicies este cambio que es tan favorable para ti. Tú necesitas levantarte y empezar a avanzar. En este embarazo, en este negocio propio, en este trabajo autónomo, en este nuevo trabajo, las cosas van a salir bien y tú tienes que darte cuenta de todas las potencialidades que tiene esta nueva etapa de tu vida o este embarazo, este bebé que llega a tu vida. Yo creo que las cosas van a salir muy bien. Por favor, mantén la fe, mantén la esperanza. Trata de detectar quién es esta persona que te está queriendo hacer daño. Veamos, es que las cartas me dicen algo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Mira, me diría que en principio puede ser una persona que ha viajado mucho, una persona que está bien económicamente, es una persona todavía joven. Podría ser de signo Tauro, de signo Capricornio, de signo Virgo. Es una persona muy ambiciosa, ¿sí? Y esta persona, no necesariamente con las características que te dije, pero hay alguien que está ahí queriendo molestar e interferir en este proceso que es tan importante para tu vida. Así que sigue adelante, no le prestes atención. Tú vas a tener la victoria, tú vas a tener el triunfo y las cosas van a salir bien. Yo lo decreto, ¿de acuerdo? Vamos con una segunda lectura para mi gente linda de Sagitario. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas, lo puedo hacer los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo. Son gratis, pero por sorteo, porque son muchas las personas que me acompañan en estas lecturas. También aquí abajo te dejo mis, aquí abajito, en esta franja amarilla, te dejo mis datos de contacto por si quieres que te lea las cartas de manera privada. Y por último, te quiero invitar a que te unas al canal como miembro. Para eso, solamente debes presionar el botón que dice unirse, que está abajo de este video. De esa manera podrás apoyarme en este proyecto y también recibirás algunos beneficios exclusivos, como por ejemplo, lecturas de tarot en vivo solo para miembros. Sin sorteo, siempre te leeré las cartas. Sales por fin, esto no es para todas las personas, para algunas sí, ya vamos a hacer otra lectura, pero yo veo que sales por fin de la prisión, sales por fin de esta hospitalización, sales por fin de esta casa o de esta relación en la que te encontrabas como aprisionada, aprisionado, sales por fin de estas deudas. Me dicen las cartas que todo va a salir bien, todo va a salir bien. Me aparece este haz de oros, una carta maravillosa que me habla de buena suerte, de éxitos, de prosperidad, de abundancia, de libertad, en contraposición con este ocho de espadas que sí me habla de estar encerrada, encerrado. Si es que tú has estado con una prisión preventiva, si has estado en prisión, me dicen las cartas que te liberas por fin. Esta carta, este arcano mayor número 11, se llama la justicia en otras barajas y me dicen que la justicia va a fallar a tu favor. Si es que tú has estado con algún proceso relacionado con deudas que te han mantenido aprisionada o aprisionado, pues por fin te liberas. Si es que tú has estado en un hogar, en una casa donde te mantenían todo con este encierro, pues puedes liberarte. Este encierro se relaciona con una persona mayor de signo Tauro, de signo Capricornio, de signo Virgo. Esta persona es la que ha estado causando tu encierro. Y pero todo en paz con esa persona. Como que ahora que te liberas, las cosas terminan en paz. No es que esa persona va a seguir con resentimiento, va a causarte algún daño. No, no, no. Me dicen las cartas que ya pasó esta etapa, una etapa fea, sin duda, pero ya te liberas. ¿De acuerdo? Mira qué buenas cartas. Sagitario, mira qué buenas cartas. Me aparece el sol que me habla de atraer bendiciones. Igual que el sol atrae a los planetas, tú estás atrayendo bendiciones. Me habla de nuevos amaneceres. También me aparece este caballero de bastos que te representa a ti, porque Sagitario es un signo de fuego. Y los bastos me hablan del elemento fuego. Así que tú eres esta persona con fuego en tu interior, con ganas de salir, con ganas de avanzar, con ganas de crecer, con ganas de seguir adelante después de esta etapa difícil. Se firman documentos, se firman ya las órdenes de excarcelación, se firman los documentos de salida del hospital, se firman los documentos de liquidación de la deuda que tenías. Y ahora puedes salir de nuevo, salir al campo, disfrutar de esta nueva libertad que tú tienes. Si es que tú has estado también en un proceso de divorcio, me dicen las cartas que se da el divorcio, se da en buenas condiciones, vas a recibir pensión alimenticia para tus hijos. Si es que eso ha sido un proceso en el que tú has estado interviniendo, en sí las cartas son muy favorables y a nivel de temas de dinero, de trabajo o de relaciones o incluso de salud, hay un elemento de firma de documentos, un elemento de justicia o un elemento administrativo que sale favorable para ti. Así que las cosas yo las veo muy bien. Sagitario, yo estoy muy contento porque esta lectura ha sido muy tranquilizadora. La primera carta no era tan bonita. Sí, ese ocho de espadas siempre me habla de situaciones difíciles, de las que es difícil escapar. Pero después de eso, todas las cartas me hablaron muy bien. Así que felicitaciones. Vamos con una tercera lectura para mi gente linda de Sagitario. Por favor, no olvides ponerle un me gusta a este video. Aprovecha y ponle en este momento ese pulgar arriba si es que te está pareciendo interesante o positivo esta lectura. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que tú consideras que les puede interesar este contenido. Y por último, te quiero invitar a que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de dónde me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Sagitario, mira, por fin esta casa nueva se presenta ante ti. Veo cambios de casa, veo cambios de departamento. No necesariamente comprar, puede ser un arrendamiento. Pero tú estabas con este deseo desde hace mucho tiempo. También puede ser un cambio de trabajo. Y como de una manera, extendiéndolo un poco más, puede hablarme incluso de un cambio de país. Si tú, tu deseo es migrar. Pero en todo caso, es algo que tú deseabas desde hace algún tiempo, desde hace bastante tiempo. Y ahora se abren las oportunidades para que tú puedas hacerlo. Ojo que uno de los elementos que impedía que tú recibieras esta nueva casa o este cambio de departamento, este cambio de trabajo era el tema económico. Yo veo que te estás aferrando mucho al lugar donde te encuentras, porque de alguna manera encuentras un poquito de estabilidad, un poquito de seguridad. Te estás aferrando mucho al actual trabajo, a la actual casa. Pero me dicen las cartas que de alguna o de otra manera como que vas a hacer. Se va a derrumbar esta seguridad que tú, esta seguridad efímera que tú sentías. ¿De acuerdo? No es para mal. Ojo, no es para mal. Es para bien. Se cae tu trabajo. Se cae alguna relación. Se cae alguna situación que todavía te mantenía en el país donde estabas. En la situación donde te encontrabas. Se cae. ¿De acuerdo? Y ahora casi por obligación vas a tener que hacer este cambio. Aunque es un cambio que tú querías. Te reitero. Es un cambio que tú deseabas desde hace mucho tiempo. Y ahora viene como un regalo desde el cielo. Mira como esta copa viene desde el cielo como un regalo hacia ti. ¿De acuerdo? Así que llega a ti eso que tanto querías. Y casi obligado. Casi obligado porque como te digo. Estabas muy aferrada. Aferrado a la seguridad. A la tranquilidad que tenías en ese trabajo. A la tranquilidad que tenías en esta casa. Aunque no es la casa que tú querías. Aunque no es el lugar en el que tú querías vivir. Ahora, ojo. Como es algo que se derrumba. Porque se derrumba esto. Igual te va a generar algo de tristeza. Algo de pena. Porque no es la situación más favorable. Lo más favorable era pues encontrar algo fijo en el otro lugar. Esa nueva casa. Encontrar ese nuevo trabajo. Encontrar esas nuevas oportunidades. Y luego salir del lugar en el que tú te encontrabas. Pero se da de una manera distinta. La vida se da caminos. Se da modos. Y viene esta caída. Esta situación difícil. Que sí te va a generar tristeza. Te va a generar preocupación. Pero como te digo. Va a llegar eso que tú tanto deseabas. Va a llegar desde el cielo. Déjate ayudar. Me dicen las cartas que hay alguien que quiera ayudarte. Para conseguir este nuevo trabajo. Para hacer este cambio. Puede ser una persona de signo Leo. Pero es una persona que puede ayudarte. Que tiene la capacidad económica. Tiene la fortaleza económica. La fortaleza laboral. Para ayudarte a conseguir este nuevo empleo. Para conseguir esta nueva casa. Incluso para ayudarte a migrar. Yo creo que las cosas van a salir muy bien. Esa persona te tiene mucho afecto. Mucho cariño. Mucho. Más del que tú crees. Y tú quizás no querías aceptar esta ayuda. Querías hacerlo todo tú sola. Tú solo. Progresar en la vida. Con mis propios medios. Como nos quieren vender ahora. En el internet. Pero no. A veces. Y muchas veces. Necesitamos de otras personas que nos den una mano. Y veo que es una mano que viene en un excelente momento. Y que las cosas van a salir muy bien. Así que. A tener fe. A tener esperanza. Porque incluso después de esta situación dolorosa. De esta caída. De esta situación. Que te va a tener intranquila. O intranquilo. Pues créeme. Vienen cosas nuevas. Cosas mucho mejores. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido. De alguien que trae bendiciones para estos días. La letra que me aparece es la letra Ñ. Ñ en el nombre o el apellido de alguien. Que trae buenas noticias. Y los números de la suerte para estos días. Son el número 2. El número 8. Y el número 9. 2, 8 y 9. Los números de la suerte. Vamos a ver ahora las afirmaciones positivas. Y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor estas afirmaciones. Las repetirlas con mucha fe. Con mucha esperanza. Si quieres puedes pausar el video. Después de escuchar las afirmaciones. Para que las anotes abajo en los comentarios. En cuanto a los decretos de bendiciones. Por favor igual a decretar con mucha fe. Con mucha esperanza. Escribe amén en los comentarios. Para que estos decretos se materialicen en tu vida. Y si es que tienes algún deseo adicional. Algo que quieras decretar para tu vida. De manera personal. Pues escríbelo también abajo en los comentarios. Para que te colaboremos con un amén. Con nuestros buenos deseos. Con mucho cariño. Para que esos deseos se conviertan en bonitas realidades. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz. Yo soy sanación. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Vamos a repetir. Yo soy luz. Yo soy sanación. Yo soy tranquilidad. Yo soy armonía. Y ahora vamos a decretar con mucha fe. Con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida. Grandes noticias. Noticias positivas. Comunicaciones buenas. De personas agradables. De personas que me puedan ayudar. En mi camino de vida. También decreto nuevas oportunidades de trabajo. Nuevas oportunidades de demostrar mi fuerza. Mi pasión. Mi energía. Y decreto también para mi vida. Prosperidad. Abundancia. Que los recursos materiales nunca falten. Y que yo pueda vivir en tranquilidad económica. Y que pueda también ayudar a las personas que lo necesiten más. Amén. Amén. Y amén. Quiero agradecerte por haberme acompañado en esta lectura de las cartas de Tarot. Y quiero agradecer a los miembros del canal. Gracias a su apoyo puedo continuar con esta misión de vida. Ahora te quiero invitar a que veas esta lista de reproducción con los videos de todos los signos. Así tú puedes consultar tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Y aquí abajo te dejo otra lectura para tu signo. Mi nombre es Julio Aguad. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.